El parche resuena en el tambor Y al mismo tiempo al corazón Lo lleva a recorrer Las calles del pueblo que va con la comparsa y su canción Chico, piano y repique Viene mamá vieja con la cuerda Es la raza negra que despierta Abran paso que trae la magia Con la lucha vibrando al compás del candombe Vamos a bailar Que la llamada comenzó Vamos a bailar Que los tambores conversan sin parar La 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 Oh no Chico, piano y repique Claro, está la llasa vibrando al truco Y no está verde Perdida no está verde Aarn eve de nuevo Viene mamá vieja con la cuerda Es la raza negra que despierta Habrá un paso que trae la magia Con la luja vibrando el compás del candombe Vamos a bailar Que la llamada comenzó Vamos a bailar Que los tambores conversen sin parar La, 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 la Que los tambores conversen sin parar